ahora a dos grandes amigas de Sin Censura, a quien quiero mucho, a quien respeto profundamente, a quienes respeto profundamente, debí de haber dicho. Ya llegó la escritora y titular del Instituto Sonorense de Cultura, Beatriz Aldaco. Querida Beatriz, te mando un abrazo, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa de nuevo. Gracias y disculpen la tardanza, pero ando con todo esta noche, no sé qué le echaron al café hace rato en la plaza. Mi querida Gela Huerta, María Los Ángeles Huerta del Río, comunicadora y diputada federal de Morena por el Estado de México, también te saludo con mucho gusto, Gela. A ver si llega Gela Huerta, ¿ya la tenemos? Bueno, me dicen que todavía no está en el sistema Gela Huerta. Pues nos vamos, mi querida Beatriz Aldaco, y que nos alcance en el camino la querida Gela Huerta. Oye, querida Beatriz, déjame iniciar, por cierto, ¿cómo va el caso de hostigamiento, campañas machistas en tu contra? ¿Cómo va este acoso político de género en tu contra, Beatriz Aldaco? Pues mira, estamos ahorita en proceso de documentar todos los casos de acoso político, que algunos de ellos, que son varios, provenientes de hombres, de varones, algunos de ellos son claramente acoso político de género y otros no cumplen con esa condición de ser de género, es solo acoso político. Pues mira, en buena parte son algunos de ellos, porque te digo, coincidentemente, entre comillas, son varones, que han hecho una alianza, o han hecho una alianza, pues, en nuestra contra, tratando de crear la percepción de que no tenemos la capacidad para dirigir un instituto como el Instituto Sonorense de Cultura. Y, pues, firman, convocan a otras personas que ni siquiera viven en Sonora, por ejemplo, mandaron una carta al Congreso para que uno de nuestros museos sea descentralizado el instituto y se convierte en una institución independiente de él, porque consideran que no tenemos la capacidad de dirigir este organismo. El Instituto Sonorense de Cultura, quiero decir, es, a diferencia de la mayoría de las que traías, yo creo que de la salud y de educación, que cuentan con una gran infraestructura, el Instituto Sonorense de Cultura, pues, tiene bastantes inmuebles a su cargo y, por lo tanto, bastantes programas que operar, como museos, casas de la cultura, bibliotecas, etcétera. Entonces, hay mucho, es un, digamos, un monstruo, el instituto es muy grande, tenemos que hacerse en todo el Estado, y los programas culturales de gobiernos, políticas públicas en materia cultural, las lleva a cabo el instituto. Entonces, curiosamente, es un sector, pues, que es muy mediático, muy mediático, y también se presta mucho, y esto no es ninguna novedad, ocurre en muchas partes. Se presta mucho a la crítica sin fundamento, a la grilla, a decir que todo está mal. Si de por sí estamos, como bien lo sabes, con un primer gobierno, con una primera administración de la 4T en Sonora, y esto genera por sí mismo una reacción en la, en quienes se oponen a este sistema, a esta transformación en cultura, se, no es excepción a este sector, y se nota muchísimo, se nota muchísimo que esto existe. Y prácticamente a partir de que entré, en septiembre, octubre del año pasado, se ha creado este grupo de personas que al principio, algunas de ellas estaban muy cerca de mí, me apoyaron, me impulsaron, me aceptaron invitaciones a participar en algunas reuniones o foros, y cuando vieron que, por alguna razón, no hubo cargo alguno para ellos en la administración, por diversas razones, se pusieron en nuestra contra. Entonces, tratan de crear esa percepción de que no tenemos capacidad, y en muchos de los casos muestran claramente que se trata de una crítica que tiene que ver mucho con una actitud misógina y una actitud de discriminación de género. Entonces, ahorita no quiero decir los nombres, pero son personas de Sonora, pero que convocan a otras y convencen a otras de los abajo firmantes, hay algunos, este caso ya trascendió las fronteras de Sonora y ha salido en medios como Excelsior, como El Universal inclusive, lo cual también nos da gusto porque es una manera de posicionar a Sonora y a la cultura sonorense y a nuestros museos en el contexto nacional. De alguna forma hay gente que comienza a voltear hacia acá gracias a que nos nombran, y nos nombran, y nos nombran, y hacen cartas, y convocan a otras personas, y hay que ver también, como dice el dicho, la oportunidad en este tipo de situaciones conflictivas, y dejar que sigan hablando, no pueden decir absolutamente nada en contra nuestro desde el punto de vista legal, de que estamos haciendo las cosas mal, en absoluto, son percepciones y son ideas que siembran para crear la idea de que vaga la redundancia, de que estamos haciendo las cosas mal. Entonces yo estoy tranquila y estamos viendo con mucha calma estas denuncias. Pues yo te voy a decir que no, que no te dobles mi querida Beatriz, que no estás sola, y entiendo perfectamente a lo que te estás enfrentando. De alguna manera todos tenemos nuestras propias batallas en el propio chat de Sin Censura. Argelio Piña, eres un lamecula, lameculos del cacas, chingas a tu puta madre. Ah cabrón, Ronnie Nati, marrano, ¿por qué no te cortas tus asquerosas barbas o quieres parecerte al traidor de Norroña? No, pues ahora si quieren, les pido permiso para dejarme la barba, les pido permiso para ver qué temas quieren que abordemos, en fin. En fin, cada quien tiene su batalla en sus trincheras, y perdón por lo brutal de las palabras que acabo de pronunciar, pero es literalmente así como vienen a tirarnos con lumbre en nuestro propio chat. ¡Ya llegó Gelago!